La noche de este lunes un voraz incendio consumió las instalaciones de al menos dos hoteles en la isla de Holbox en Quintana Roo. El fuego inició en el hotel Casa Las Tortugas, pero muy rápidamente se extendió a un hotel vecino llamado Manwibi. Ante la propagación del fuego y la falta de bomberos en la isla, que por cierto es 100% turística, habitantes de Holbox y turistas intentaban sofocar las llamas a cubertazos y con extinguidores. A través de redes sociales solicitaban la ayuda de los tres órdenes de gobierno para intentar detener este incendio. Por las mismas redes se confirmó que una persona resultó lesionada, pero más tarde las autoridades señalaron que sus heridas fueron menores y que ya había sido atendido de manera oportuna. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio, sin embargo, habitantes de la isla señalan que podría tratarse de una venganza ante la negativa de pagar derecho de piso. A respecto de este terrible incendio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció al respecto durante la mañanera, dejando entrever que la culpa es de los materiales con los que se construyen los hoteles. Ahí las construcciones, precisamente por cuestiones ambientales, son de paja, de guano, los mismos hoteles, entonces eso propicia mucho o hace que se extienda el incendio. Hay que ver qué fue lo que sucedió, pero nos vamos a informar y vamos a atender. Y qué bueno que ya está Mara Lezama ya, la gobernadora.